Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? A través de este video tutorial y análisis ustedes van a poder entender cómo pueden lograrse inmortales y la inmortalidad es algo real. Tanto así que artistas de Hollywood y gente de las más altas esferas del poder consumen un super alimento que permite que ellos vivan miles o incluso millones de años. Claro que luego esta gente tiene que hacerse pasar por muerta o tiene que desaparecerse ocultando su identidad para que los demás no sospechen de ellos. Bueno, el alimento que proporciona la inmortalidad, la longevidad, es una planta que supuestamente se encuentra debajo de los océanos. A esta planta, que por cierto es una planta con espinas, se le llama néctar o ambrosia. Esta planta supuestamente proviene de una cabra mágica, los cuales sus cuernos proporcionan un suministro infinito, inagotable de esta ambrosia que es la que da la inmortalidad, que por cierto supuestamente cuando los dioses vivían en la tierra junto con los humanos le prohibieron a los terrícolas comer de esta planta porque ellos no querían que fueran tan longevos y no solo porque esta planta te puede volver inmortal y puedes tener una vida eterna sino porque también te puede dar los poderes de un dios. Así es, es increíble. Y se dice que también por medio de esta planta se alimentaba al dios Zeus. Ahora bien, no se preocupen porque la única manera de conseguirlo no es yendo hasta las profundidades del océano porque bueno, ahí es muy peligroso ir. También se puede conseguir en los jardines del extremo occidental que son unos jardines de nombre espiredes. Estos jardines del extremo occidental se encuentran en los países de España y Portugal. Y bueno, si no creen pueden investigar un poco de esta planta y de estos jardines y bueno, para dar un poco una información un poco más específica esta planta se encuentra en árboles muy frondosos, en árboles muy grandes, muy altos ahí es donde se encuentra en esta planta. Cuando ustedes corten esta planta del árbol, tienen que preparársela por medio de un licuado y tomársela. Amigos, por favor, si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y por último, por favor, únanse al canal para poder desbloquear los dos videos exclusivos que hayamos subido y que vamos a subir. Por favor, únanse para que desbloqueen todos los beneficios. Muchas gracias por ver y escuchar este video y que tengan un excelente día. Hasta pronto.